José Luis, un experto jurídico como usted, cuando ve que se está aplicando el 102 del régimen penitenciario, el 100.2, se está aplicando de esta forma tan torticera, pues evidentemente estamos hablando de un indulto encubierto. Bueno, esto ya se veía venir a tenor de la sentencia y a tenor de que las ejecuciones de las penas dependen de la Administración penitenciaria. En Cataluña la Administración penitenciaria está transferida, de tal manera que son los funcionarios de la Generalitat quienes dirigen la ejecución de las penas. El artículo 100.2 establece que la Junta de Tratamiento, a propuesta del equipo técnico, puede acordar un sistema de cumplimiento, de ejecución de la condena que no tenga que ver con el segundo o tercer grado o que sea una mezcla de ambos, que sea una forma de cumplir la pena casi personalizada para un determinado preso. Lo que han hecho ha sido escoger un sistema, digamos un grado, que no es ni el segundo ni el tercero, sino una mezcla de ambos para los políticos presos. ¿Y quién propone o quién resuelve sobre este tipo de ejecución de penas? Pues resuelve el equipo de tratamiento. ¿Quién lo forma? Por lo forma, el subdirector de tratamiento de la prisión, que es un cargo elegido a dedo. El subdirector médico o jefe de los servicios médicos, que es un cargo elegido a dedo. El subdirector del centro de inserción social, que es un cargo elegido a dedo. Luego están los técnicos de instituciones penitenciarias, un trabajador social y un educador que no son elegidos a dedos. Y un jefe de servicios. De tal manera que hay cuatro miembros del equipo que decide este tipo de ejecución de penas, cuatro miembros que son elegidos a dedos directamente por los políticos y, por tanto, tributarios de ellos. Y son ellos los que resuelven que estos señores tengan este tipo especial de ejecución de la pena, de cumplimiento de la pena. Es decir, no son los funcionarios habituales, sino son funcionarios especiales en cuanto que están designados a dedo. O sea, que son comisarios políticos de la Generalidad. Eso es. O sea, que son los subordinados de los que están presos, de los que han ido de golpe de Estado. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, cuando no quiso, cuando la Fiscalía dijo que no le dieran durante, que cumplieran por lo menos la mitad de la pena para que pasaran al tercer grado, y el Tribunal Supremo dijo que no, el Tribunal Supremo sabía perfectamente que esta gente iba a actuar y aplicaran las leyes de forma torticera. Exacto. Bueno, el Tribunal, claro, si hubieran dicho que no se le aplicara al tercer grado, pues se hubieran tenido mucho cuidado en aplicar este 100.2. Pero toda la resolución, es una vez que el equipo, este equipo que hemos dicho antes, resuelve sobre este tipo de ejecución de la condena, el juez de vigilancia tiene que dar el visto bueno. Y es aquí donde entra la Fiscalía, porque la resolución del juez de vigilancia puede ser recurrida ante el Tribunal Sentenciador, que en este caso es el Tribunal Supremo. Y puede ser recurrida en apelación o en queja. Y es ahí donde se debería dilucidar si esto es compatible o no con la legalidad. Porque hay una cosa clara, es que están poniendo en la calle incluso, están dando clases en la universidad, aquellos que dijeron que en cuanto tuvieran otra oportunidad, iban a dar otro golpe de Estado. Y además, don José Luis, estábamos hablando de que Podemos y el Partido Socialista le han cedido también las competencias penitenciarias al País Vasco, y en breve vamos a ver cómo Urcullo empieza a sacar a los asesinos de ETA de la misma forma a la calle. Claro, pues imaginaos un equipo en el que de los siete miembros, cuatro, es decir, la mayoría, estén elegidos directamente por el partido PNV o el partido nacionalista que se considere, y que sean partideros de poner a todos los presos, a todos los políticos presos en la calle, o a todos aquellos terroristas en la calle, pues naturalmente los van a poner, son de la misma ideología. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Gracias a vosotros por invitarme. Un fuerte saludo, amigo.